Más noticias, última semana para inscribirse a la media maratón aniversario. Cada vez falta menos para el 28 de julio, la fecha señalada para una nueva edición de la media maratón aniversario de la ciudad. En esta previa, la carrera encara su recta final para el cierre de inscripciones, el cual tendrá como tiempo límite el próximo miércoles 24 a las 19 horas. Quienes todavía no cumplieron con este paso aún pueden realizarlo a través del link que se encuentra en la página de Facebook de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Zapala. Hasta el momento, la carrera cuenta con casi 300 inscriptos divididos en tres categorías, 21K y 10K competitivos y 5K recreativos. La competencia tendrá como punto de largada el paseo o la estación y promete una vez más una gran convocatoria, tanto de atletas locales como regionales. Hasta el momento, los 297 anotados se dividen en 79 mujeres para los 10K, 25 para los 21K y 56 para los 5K, mientras que en la rama masculina ya hay 66 anotados para los 10K, 47 para los 21K y 24 para la distancia más corta. Los valores para poder participar son de 10 mil pesos para los 5K, 20 mil para los 10K y 25 mil para los 21K. Además, la prueba entregará premios en efectivo para los primeros lugares de la general de 21 kilómetros, como así también a los primeros en las categorías más 50, más 60 y más 70 en 21K. Quienes sean parte de la carrera recibirán un kit y todos los que completen su distancia recibirán las medallas de finisher y trofeos para el podio. Por consultas, comunicarse al 02942 431 090 Secretaría de Deportes. Zapala restituyen elementos robados. Personal de comisaría 22 llevó a cabo la entrega de placas y crucifijos sustraídos del cementerio local. Los elementos fueron recuperados por efectivos tras una rápida intervención policial. El Ministerio Público Fiscal inició investigación que abarca más de 800 certificados psicológicos. La Fiscalía de Delitos Económicos inició una investigación por más de 800 certificados de licencias psicológicas que realizó un profesional de la ciudad de Andacoyo y que fueron presentados por empleados y empleadas de la administración pública en distintas ciudades de la provincia. Por pedido del fiscal jefe Pablo Vignaroli y con la colaboración de la policía neuquina, ayer por la mañana fue allanado un inmueble vinculado al psicólogo que otorgó las licencias en busca de información para la investigación. Durante el procedimiento, autorizado por el juez de garantías, Lucas Giancarelli, y realizado por personal del Departamento de Seguridad Personal de la Policía, se secuestraron certificados con fechas postdatadas, una notebook y un teléfono celular. En tanto, el profesional fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado. De acuerdo a la investigación que iniciamos en el Ministerio Público Fiscal, este profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación y otros 63 presentados en la Administración Central, precisó Vignaroli. El fiscal jefe señaló que los certificados fueron otorgados en las primeras partes del actual año y estuvieron destinados a personas de las ciudades de Neuquén, Zapala, Chosmalal, Centenario, Añelo, Loncopue, Plotier, Picún, Leufú y Andacoyo. En forma preliminar, el delito que está bajo investigación es el de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con expedición de certificado médico falso y con uso de certificado médico falso. El fiscal jefe destacó que hemos recibido una denuncia de la Fiscalía de Estado de la provincia sobre este caso, en la cual se nos planteó que como consecuencia de estas licencias, que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa. A través de la investigación iniciada, el Ministerio Público Fiscal determinará en los próximos días si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos y, en este caso, las personas a las cuales imputaría. Pronóstico del tiempo para el fin de semana. Sábado 20 de julio, cielo despejado, temperatura máxima 5 grados, mínima de 0 grados, vientos a 3 kilómetros en la hora, con ráfagas de 2 kilómetros en la hora del sector noroeste. La presión en hectopascal es 1021. Domingo 21 de julio, cielo despejado, temperatura máxima 15 grados, mínima de 1 grado, vientos a 5 kilómetros en la hora, con ráfagas de 8 kilómetros en la hora del sector noroeste. La presión en hectopascal es 1020. Lunes 22 de julio, cielo despejado, temperatura máxima 21 grados, mínima de 5 grados, vientos a 3 kilómetros en la hora, con ráfagas de 6 kilómetros en la hora del sector norte. La presión en hectopascal es 1014. Farmacias de turno, hasta mañana a las 8.30 horas, Farmacia Global en Avenida San Martín 721. Y desde mañana a las 8.30 horas, Farmacia Brown en Brown y Malvinas, Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!